Adrián González, Ortiz, Bocet, Humoller, Priotti, Norberto Fernández, Leo Torres, Capria, Pérez Lindo y Silva. El técnico es Kudelka. Adrián González saluda con todos los muchachos de San Lorenzo del Magro. Estuvo aquí. Claro, después de su paso por el porvenir, jugó por espacio de un año y medio, Mariano. La formación de San Lorenzo del Magro, don miembro. Charlan Madorran y el Beto Acosta. Y esta es la formación del ciclón. Saja, Paredes, Gonzalo Rodríguez, Tebaca y Claudio Morel. Erron, Zurita, Chatruc, Romagnoli, Gordone, el Beto Acosta y el técnico es Rubén Insúa. Uy, mirá. Cerveza negra. Ahora que la tenés en la cabeza, tómate una Quilmes, Boc. Y bien, amigos, va a comenzar el partido. Todo listo. Tocará Cordone con el Beto Acosta. Estamos en Santa Fe por América. Así está Beto para jugar la pelota con el Lobo Cordone. Va a comenzar, bueno, Madorran, cuando quiera. ¿Qué temperatura tenemos? Ya me dicen. La orden del juez y el partido en marcha. Malonque está siendo dominado por Erron. Va sacando la pelota con Paredes. No podía Leo Torres. No llega Chatruc. Lateral para Unión. 14 grados, Mariano. Le agradezco. Lo va a hacer un Moller. Aquí la pelota vino para Leo Torres. Rebota en el doctor. Nuevo lateral Tatingue. Va sacando Moller. Vino para Leo Torres, marcado por... el pibe Rodríguez. ¿Qué pasa? ¿Lo piso? 12 trípodis, 2 rayos, 21 Oliveras, 5 San Martín, 22 Islas. Decía antes que mi amigo Ramiro lo pisó a Leo Torres. Pareció, no, no, pareció. Bien. Va sacando la pelota Paredes. Va devolviendo el balón a la mitad de la cancha Priotti. Así está Basurita. La quería el Beto. Va sacando Ortiz. La busca el doctor Paredes. Marcado por Pérez Linda. Hemos visto unión San Lorenzo. No, gasó, me tengo que acordar, ¿no? Sí, señor. Baile de unión. 4-0. La suplente de San Lorenzo. José Ramírez, número 25. 16 para Héctor Blanco, el paraguayo. 12 Celsius, esquivel. 30 Walter, Montillo. 6, Nicolás Frutos. Va sacando la pelota Moset. Así la quería Rubén Capria. Chaturk. Ortiz, ¿por qué no juega Bali? Cuestión táctica. Ni siquiera en la reserva estuvo, Mariano. Va sacando la pelota de Baca. Visto Fernández. Sale con Leo Torres. Se comió el balón, Errón. Otra vez con Leo. Un Moller. Visto Fernández. Marca el doctor. Así está Moller. Aquí aparece el señor del Visto. Se marca Zurita. Vino para Leo Torres. Combina con Pérez Lindo. Ahí está Pérez Lindo. Vino para Rubén. Ya tiene el Capria. Ahí viene Rubén. Pegale Rubén Capria. Saca el lanzo. Fue buscando el espacio Capria. De un unión ambicioso. Que busca sobre la última niña de San Lorenzo de Almagro. Allí está Capria. Marcado. Igual. Encuentra el hueco. Y saca el zurdaño. La primera oportunidad para el equipo Santa Fechino. Va sacando la pelota Sebastián Saja. Fica el envío bien largo para Chatrug. Así está apareciendo Adrián González. La pelota la quiere Morel. Va buscando el valor en Paraguay. Y aparece nueva Frioti. Saca Albeto Fernández. La pelota rebota en Cordones. Después en Morel. Va a salir Unión. San Lorenzo juega con dos volantes centrales. Como es costumbre. Con Errón y con Zurita. El costado izquierdo o lo cubre. El adelantamiento de Morel Rodríguez. O el retraso de Romagnoli. Hace un rato no tenía frío. Pero ahora te digo. Lo estoy sintiendo. Estás bien. Sí, pero lo estoy sintiendo. Está bien. Lleva noche barbola esta. Casi primaveral. Listo. Sacando la pelota. Falta de Silva. Después el de Ron. Así lo está buscando Prioti. Va buscando Moset. ¿Sabés qué te mata? La humedad. La humedad. Tiene Moset. Es un juvenil. Nacido de divisiones inferiores. 20 años. Mariano juega su décimo quinto partido en la primera de Unión. De banca. Y el lateral para Leo Torres. Vení. Le dijo Pérez Lindo. Lo prefiere a Silva. Aquí se viene Leo. No puede de vaca. Sigue Leo Torres con el centro. Ya está Pérez Lindo. Arca Rodríguez. Corner. Tiro de esquina. Lo ha apuntado. Un equipo ambicioso. Rápido. Que busca. Se mueve permanentemente Pérez Lindo. No hay posiciones fijas para los de arriba. Se mueven también los volantes. Torres y Capria. Unión. Es el que manda en el juego. Hay corner. Le tiene que pegar el mago Capria. A buscar el cabezazo. Moset. También se viene Ortiz. Y el grandote Silva. El centro de Rubén. La pelota que va para Fernando Ortiz. Ahí va el capitán. No llega. La Quire Moset. Marca Romagnoli. González. Viene con el centro. Pega el Leandro. Corner. Allí está la ambición de Unión. Por izquierda. Por derecha. Con el adelantamiento de González. El tiro de esquina para el mago Capria. 1'90 el peruano Silva. Mariano. Ahí corner. Le va a pegar Rubén. Atención. Se viene Unión. Se va a hacer el partido. Qué alto. Qué Silva. Le gana Rodríguez. El centro de Rubén. Ahí está sacando Rodríguez. Pega el Silva. El rechazo del Vaca. Romagnoli para Cordone. Aquí está Morel. Se viene Vesta. Chattruc. Por la derecha. Sí. Chattruc. Sí. Por la derecha. Chattruc. Sí. Ahí está Vesta. La pelota vino para el Lobo. La tiene Cordone. Nereo. Nereo Fernández. Salgando el arco de Unión. La pedía Chattruc. Que pasó como una locomotora. Pero japonesa. No ven hacia acá. A toda velocidad. Pero Cordone se mueve. En la individual. El remate. Nereo la quiere tirar por arriba. Y mirá todo el movimiento que hace. Qué susto. Le va a pegar esa pelota el Lobo Cordone. Y el partido 0-0. Se viene San Lorenzo ahora. A buscar Rodríguez. En el segundo palo. Atención. Que está su rita en el punto penal. Con Beto. Mira el centro. Che. Que sigan así. De buena capria. Estamos viendo un partido bárbaro. Leo Torres. Se entusiasma. Niembro. Y lateral. No le molesta que le dé a Che. ¿No? No. Yo lo conocemos hace cuantos. Hay confianza corazón. Un tiempito largo. Va sacando la pelota el doctor. Ahí está mi amigo Aldo. Paredes. Jugándola para el Lobo Cordone. Va sacando Priotti. Corre Silva. Zurita. Ahí está Beto. La hizo bien para Morel. Se viene San Lorenzo. Mete el centro Morel. Va para Cordone. La pelota remota en Mosset. Se la corre. Tiro de esquina para San Lorenzo. Lo equilibró San Lorenzo con dos salidas. Por la izquierda. Aquella de Morel rápida. Para el movimiento de Acosta después de Cordone. Y ahora para esta posibilidad. El primer tiro de esquina para el equipo de Ciudad. Le va a pegar Cordone. Se la hace el partido. Atención. El córner corto va para Chastrú. Otra vez con Cordone. Despejando Mosset. La saca. El Beto Fernández. Va metiendo Ron. Viene para Chastrú. Dejala pasar. Va Chastrú. Dejala pasar. Estaba Cordone atrás. Pérez Lindo. Morel. Falta. Tiro libre para San Lorenzo. El más alto de los jugadores de campo en San Lorenzo es Rodríguez. 1'78. Viene Chastrú. Aquí la pelota para Paredes. Ahí va contra Pérez Lindo y contra Silva. Falta del peruano. Tiro libre. ¿Dónde jugaba el peruano? ¿Lo dijiste? Empezó en Alianza Lima. Después pasó Sporting Cristal. Jugó toda una temporada en la Bundesliga para el Verde en Brembo. El puto. El puto. El puto es muy alto. La boca de Ruhm. Aquí está el doctor. La boca de Chastrú. Priotti. José Capria. La pilota para el Beto. Otra vez para Rubén. Sale González por la derecha. Prefiere Fernández jugarla por aquí. Maredes. Leo Torres. Rodríguez. El despeje será de Priotti. Fernández el Beto. Así está metiendo la pilota Silva para Capri. Este para Niro. ¡Eh! ¡Eh! ¡Canto! ¡Eh! 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 El sitio de opinión del hincha de San Lorenzo. Priotti cerquita de los centrales. Ortísimo set. Fernández, Norberto, a la derecha. En la izquierda, Leo Torres. Pero no muy lejos de Capria para hacer el doble enganche. Va sacando Priotti con González. El envío para Leo Torres. Ahí despeja a Paredes. Capria. Silva. Otra vez con Rubén. Va para el Beto Fernández. Que para mí fue el mejorcito contra Boca. ¡Perez Lindo! ¡Vacá, Busa! ¡Vacá! Aquí lo tiene Leo Torres. Está llegando Moller. Se viene Unión. Se lo hace en el partido. Vino para Rubén. Habilitado Pérez Lindo. Habilitado. ¡Y está! ¡Ay! ¡Pérez Lindo! ¡Qué chance! Terminó fea la de Pérez Lindo. ¡Claro! Pero era una buena oportunidad para Unión de Santa Fe. Aquí está. El toque. Va Pérez Lindo a buscar. Está esperando Fernández. Pasa por delante. Del volante la pelota. Y Unión vuelve a crear una situación en un partido. En el que no se estacionan en la mitad de la cancha. Y buscan los dos arcos. A la pelota para que peine Chotrón. Así la está aguantando Acosta. ¿Un Moller y Acosta jugaron en Unión juntos? Qué linda pregunta les hice, ¿no? Sí. Estoy hablando de los comienzos de Beto, claro. Hay una bandera de reconocimiento a Nery Pompido en la cancha. Mañana Nery va a venir a Santa Fe. Y lo van a agasajar con un asado. Los amigos que tiene aquí contentos en Unión por su éxito con Olimpia de Paraguay. El lateral que va a ser Horacio Moller. ¿Quién edad tiene Moller? Moller tiene 35, Mariano. Sí, claro. Bueno, juntos en algún momento. El 88. ¿No se jugó a Tardelli también en ese equipo? No. Tardelli no lo estaba. Aunque se parecía que recién. Llegó después Tardelli. Lo salvó el horario, pero bien. Está aquí en la platea Tardelli, ¿eh? Llegó. Así que estuvieron en el 88. El 88. ¡Priotti! ¡Uu Moller! ¡Buena, además! ¡Buena, además! Rodríguez. Rodríguez. Muy bien, Rodríguez. Pérez. Leo Torres. Otra vez Paredes para Cordones. Ahí se metió el taco con Zurita. Priotti. Viene Beto. Viene Beto Fernández. Marca bien, sacando Zurita. No, Mañoli para San Lorenzo. Va saliendo el ciclón. Y va a picar Moril por la izquierda. ¿Vale que diga el paraguayo o no? Sí, bueno, sí. Sigue siendo el paraguayo. De todas maneras hace mucho que está aquí en Argentina. En el modismo de punto, le quiero decir. Sí, no, no. Además, jugó a ser un poquito para la selección de su país. Gracias. No me interpreto, discúltenme. Ahí tiró libre para Unión. Debe estar pensando y está extrañando por eso. Sí. Conocí la novia. Mira, aquí está la falta. Epa, perdone. ¿De por él? No, de perdone. De por él. No, la novia de los locos. Ah, ¿qué tal es el bocadito? Muy bonito. Muy bonito. Le agradezco mucho, Fernando. Muy bonito. Le agradezco. Mirá vos. Ahí sale con la número tres justamente. Humoller. Mete el pelotazo para Silva. La va sacando Rodríguez. Caprián tiene el diez, ¿no? Claro. Si se exagere. Errón. Humoller tiene tres, le dije. Va sacando la pelota el Beto Fernández para Autís. Lindo homenaje al Beto Acosta, ¿eh? Así viene con la pelota. No, no lo juro. Acá viene con la pelota Leo Torres. Se viene uniendo de Santa Fe. Leo que viene contra Rodríguez. Se viene Leo. Pero Leo Torres lo eludió, pero no aceleró. Parebe. Morel. Allí la pelota para Romagnoli. Se pierde en la bruma Romagnoli. El cambio de frente para Chatruc. Ahí está José. La presión a Pérez Lindo. Zurita. ¿Cómo está Pablito? Está mejor. Seguramente para el próximo partido frente a Balfield pueda jugar. Saludos a Michelin y el daño. Va sacando a Romagnoli. Ahí se viene Leandro. La pelota de Humoller. Caprián. Sigue Caprián. El hermano de Rubén. Rubén.